Manso, manso Manso contra el viento y este mundo que te gira al revés Manso, manso Manso y esa brisa que despeina la sonrisa otra vez A veces me gusta caminar Perdido y sin lugar donde llegar Bumino entre risas y recuerdos Y nunca olvidarse de pelear Y aunque capaz no me quede nada Y aunque capaz no me quede vos Nunca te olvides lo que te canto Nunca te olvides que voy a estar Manso, manso Manso contra el viento y este mundo que te gira al revés Manso, manso Manso y esa brisa que despeina la sonrisa otra vez Manso, manso Manso, manso contra el viento y este mundo que te gira al revés Manso, manso Manso y esa brisa que despeina la sonrisa otra vez Manso y esa brisa que despeina la sonrisa otra vez Manso, manso y esa brisa que despeina la sonrisa otra vez